Y se fue llorando Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar